que este finalmente se transformó en el festival de Naya Fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella demuestra dentro de...? Y es interesante que haya terminado abriendo una influencer, criticada por muchas cosas, un debate que tiene que ver con la sociedad. Ovación a Naya Fácil durante la rutina de Alex Ortiz, ex-flight chileno, que siempre hace esta batalla como entre ricos y pobres. Y él la nombra y, bueno, eso genera una ovación a Naya Fácil, a quien le dicen ahora ya a la Lady B chilena, ya, ya. Sí, leí eso. Está bien, está bien. Está gracioso, ¿no? Bueno, no sé qué te parece a ti, Daniel. No, a ver, Naya Fácil se llama Nayadet Neculweke, primer elemento para tener en consideración. Así se llama, Nayadet Neculweke. Tiene ascendencia mapuche, entonces. Es mapuche. Y Nayadet Neculweke viene como influencer... Nayadegales. Nayadegales. De su ingreso a hacerse famosa es a través de la prostitución y la invitación a la prostitución, siendo ella una mujer fácil para obtener sus servicios sexuales. Y va caminando, tiene un derrotero, que llega a estar como la reina del Festival de Viña, o la representante del Festival de Viña, pero también con una labor de mucha solidaridad, porque en su momento usa su popularidad para ayudar, por ejemplo, a aquellos que tuvieron... Se quemó lo que pasó en la quinta región. Y, por otro lado, yo creo que ella representa un sector de Chile que tiene estas dicotomías, ¿no? Por un lado, cómo obtenía su ingreso, y ella lo hace ver. Yo fui pobre, no sabía nadar por lo mismo, y surgí a través del arma que yo obtuve, que yo me hice, que fue la prostitución y mostrando, etcétera, en las redes sociales. Y, por otro lado, una influencia, ahora el día de hoy, digamos, que le va muy bien, y, por otro lado, el pueblo que le hace un reconocimiento a ella, al final de este festival, a través de otro que se llamaba el flight chileno. Miren, miren, por favor, y son temas sobre la mesa, sin juicios, temas sobre la mesa, que le hace el homenaje, es, además, el que se llamaba a sí mismo flight chileno, que es un cómico que también le va muy bien, ¿cierto? Y esto se muestra en este festival, que, como siempre insiste mucho mi compañera acá, es un reflejo sociológico de Chile. El Festival de Viña tiene la característica de ser un reflejo de lo que va pasando en Chile. Desde el año 70 y tanto, cuando cantaban el patito chiquitito, los quincheros, versus la batea, canciones de izquierda, siempre ha sido un reflejo. Cuando estuvo Pinochet lo aplaudieron, pero después lo pifiaron. Siempre ha sido un reflejo muy curioso de la sociología chilena del Festival de Viña. Y esto también se refleja este año. No es distinto a los años anteriores. No sé si concuerdan o no. Absolutamente. Lo único que es, suelo decir que efectivamente esto fue así y fue poco politizado y quizás a mí también es eso lo que me llama la atención. Sí, estoy de acuerdo. Es menos politizado y creo que tiene que ver justamente con el momento que estamos viviendo. Absolutamente. Donde hay un desapego completo con la política, se meten a los políticos todos en el mismo saco de la corrupción. Y es muy peligroso el momento que estamos viviendo porque no es muy favorable para la democracia. Cuando tenemos este nivel de... Yo no hablaría de polarización. Yo nunca creo tanto en la polarización. Aunque es obvia la polarización. Pero sí como este sentimiento anti-elite, anti-ricos. Tiene que ver un poco con los abusos, ¿no es cierto? Que eran los mismos abusos que nos cansaron durante el estallido y que nos llevan a esta revuelta social, digamos. Pero que hoy día nos tienen muy apagados, con mucho miedo a todo lo que tenga que ver con salir a las calles, manifestarnos, manifestar nuestras ideas. De hecho, es tanto así ese miedo, digo yo, que tiene que ver un poco con la funa a través de redes sociales, con que nada se puede decir, hay que ser todo políticamente correcto, pero entonces todo... Y eso nos tiene como muy atajados con nuestras opiniones. Que la misma Naya, y yo creo que por eso llamó tanto la atención la opinión que finalmente di la semana pasada, pero que representa la opinión que este equipo tiene, y que tiene que ver con que... ¿Por qué nos enojamos tanto y nos molesta tanto que Naya, fácil, diga que ella no tuvo la posibilidad de aprender a nadar? Sí. Porque ese privilegio que tuvimos algunos, que no siempre tiene que ver con dinero, yo fui de verdad a una piscina pública a hacerlo, pero yo decía la semana pasada, no puede depender del alcalde de turno y de su interés en que los niños y los jóvenes aprendan a nadar, que efectivamente tengamos la posibilidad de hacerlo, Hassan. Lo de Naya, fácil, también lo encuentro como... Fascinante, realmente, porque es parte de las contradicciones colectivas. El alma de Chile tiene contradicciones, como cada chileno chilena, tiene contradicciones internas, y se refleja súper bien. De cierta manera, Naya, fácil, y Sebastián Piñera son los protagonistas del momento. Y más allá, voy a decir una cosa impopular, sin juzgar a ninguno de los dos. Uno puede juzgar en otro momento, pero los dos lo que están haciendo es tratando de sobrevivir, aprovechándose de las muy disímiles ventajas que tienen. Pero es la lucha de supervivencia de ser humano de forma bastante dramática, de las dos personas, y uno ve eso, y uno pregunta acá, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la forma que uno puede vivir de manera plena, sobreviviendo con todas las dificultades que tiene cada vida humana? Y pasa lo mismo con Naya, fácil, al final. Son personas cuyo dramatismo genera, por supuesto, mucha crítica por la prostitución, por la cosa que hizo, y mucho apoyo también por la manera en que está logrando sobrevivir. Y eso es, al final, el desafío de la vida. Los dos combinan eso. En sociedades súper desiguales, donde es difícil sobrevivir, donde no hay apoyo de parte de las instituciones, la gente hace cosas dramáticas. A la Naya, fácil, cuando está vendiendo contenido sexualizado, orientado, también que llega a niños, hay una crítica también de la decencia. Tratar de ser decente es difícil para todos y cada uno de nosotros. Y la lucha de ser personas decentes no es fácil en un mundo donde la supervivencia es difícil. Gracias.